El gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, llevó a cabo la colocación de la primera piedra para la construcción de la Procuraduría General de Justicia en compañía de autoridades estatales y federales en materia de seguridad y procuración de justicia. Reiteró su compromiso con la entidad poblana, además de agradecer el apoyo del Ejecutivo Federal en la lucha contra el crimen. Presentar un nuevo rostro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. Y empezamos trabajando con Víctor Carrancá, con Tony Galli, un proyecto, un proyecto que pudiera transmitir una imagen distinta. Y lo compartí con nuestra amiga la Procuradora General de la República, Maricera Morales, y le decía, Procuradora, tengo esta situación en Puebla, quiero hacer un proyecto, ella por supuesto nos dio algunas ideas. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.